Miren poco a poco, hay que ir con cuidado, a ver si voy a hacer una para que vean, si lo hacemos muy fuerte, miren, se peta. Ya salió demasiado grande, ahora vamos a hacer más pequeños. Es ir con cuidadito y entonces, como es tan caliente, lo tenemos que ir enfriando con las manos. Y vamos cerrando, para que cuando llegue a... Está completamente cerrado, lo cortamos. Está un poco a caliente, solo para que... ... 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 Gracias.